...no norte de la Comunidad de Madrid. La unión hace la fuerza, bien podría ser el lema de La Sierra, un colectivo de personas vinculadas al hip-hop que nació hace unos años en la Sierra Norte madrileña alrededor del grupo Dos Hermanos. En la actualidad pretende un ámbito más amplio en lo geográfico y absolutamente libre en lo creativo. Graffiti, música, baile y todo aquello que tenga que ver con la cultura hip-hop cabe en este recipiente multiusos que es La Sierra. Hola, somos Corazón Callejero. Yo soy Juelo, Estefes, Hachis. Ella, la Mary, estamos aquí haciendo un poco de rap desde nuestra zona, La Sierra. La Sierra, aquí nos tiene, rap de calle y desde andenes. En pie de guerra quieres, si vienes de listo, mira, el círculo se cierra. Yo soy Metal Pesado, un MC de aquí de Villalba. Acabaré cansado, dime cuántas cosas materiales te hacen en dudarte al cabo de los años. Si irte de tu quelia a vivir solo es como estar encadenado, sujeto a apagarlo con las gotas de tu esfuerzo. Mi grupo se llama Socios, antes éramos una crew llamada Los Apolos, que nos conoce gentecilla, y bueno, he hecho una maqueta. La unión hace la fuerza, entonces hemos intentado juntarnos para llevar proyectos en común y para salir hacia adelante, porque es un mundo muy complicado el hip-hop en España. Soy un sudaca, paro con mis bros, al latino, blanco, negro, pero no cabros. Aunque algunos quieran dividirlo por el odio perderás. Abarca todo lo que el hip-hop abarca, abarca graffiti, abarca el DJing, abarca el MCing, sobre todo lo que hay más grupos, hay muchos grupos de música. El icono de la sierra, que ha sido plasmado en miles de trenes y parades alrededor del mundo, puede ya encontrarse en los cinco continentes. Y es que la gente de la sierra aspira a que su trabajo se expanda como una mancha de aceite y llegue a todos los rincones. Rap, reggaetón, raga, dancehall, R&B... La sierra funciona cohesionada como un solo hombre, pero cada miembro es libre para ir por el camino que más le estimule. Ese vagón pide a gritos otro modelito en la estación. Solo los astutos aprovechan la ocasión y cepillan ese instinto de superación. Yo hago simplemente el rap que se me pasa por la cabeza. Intento transmitir algo y decir las cosas que suenen bien. Simplemente lo que busco es el poder divertirme con la gente y también contarles lo que me pasa por la cabeza. Escucha que eres guerra, venimos de la sierra. Somos ángeles caídos, estrellados en la tierra. Voy a seguir luchando por cambiar toda esta mierda. ¿Por qué os cuesta tanto confiar hoy en día? Soy más pobre que tú que vives en Madrid. Tú que sabes de mi vida y lo que me rodea. Creo que nunca has sentido lo que yo con esta mierda. Creo que nunca he revivido con uno instrumental. Si hago rap lloricas porque tengo algo de qué hablar. Estar en un colectivo como la sierra es estar respaldado por mucha gente a las buenas y a las malas. Yo soy Rapsoda, el culo inquieto, el que pateó por Sudamérica con un petate y se ganó el respeto. Aposté por esto y tardé porque ahorré dos mil euros. Curte el charco con una mochila y un cuaderno sin invierno. Cuando está a punto de salir a la calle, el círculo se cierra. El tercer recopilatorio de artistas de la sierra es un buen momento para que abras bien los ojos y agudices las orejas. Muchos de estos artistas, hoy casi anónimos, serán mañana firmes realidades del rap en castellano. Y conviene que te vayas quedando con la copia. Todo el mundo habla bien de Manolito. También conocido por Manolito, el de Emelinto.